El mundo fue solo de lotos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En su mirada, amor, y en sus respuestas, sí Y para su dolor, solo sí Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en si ha devenir aquel que se marchó Y se llevó con él su corazón No vendrá el espeldo en sus nubes al sol En este mundo de ayer tan solo fueron dos En este mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor 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 Gracias.